¿Te enseñaron a pedir perdón, a decir gracias y a no lastimar a nadie? ¿Pero te enseñaron a hacerlo hacia adentro? Probablemente no, y es que somos el resultado de una educación completamente desconectada de nosotros mismos. Conectada tan solo hacia afuera, esencialmente para los demás, en la que no nos han enseñado a cuidarnos, a hablarnos, a tratarnos con amor. Mensajes como habla con respeto, no critiques a los demás, pide perdón, di gracias, nos han acompañado a lo largo de toda nuestra vida. ¿Qué crees que pasaría si hoy comenzaras a hacerlo también hacia adentro, hacia ti mismo? Pídete perdón, aprende a darte las gracias y nunca, nunca te lastimes, eres lo único que tienes. Recuerda suscribirte a mi canal, activar la campanita y compartir con 5 amigos a quien creas que este video le puede servir. Así me ayudas con mi propósito de ayudar más. Gracias por pertenecer y te mando un gran abrazo de sanación angelical. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!